A través de la pintura mi proyecto busca dialogar con los modos de fabricar y ocupar el espacio. Me interesa pensar en la posibilidad de construir nuevas formas de habitar. Estas formas de habitar están diagramadas de una manera disfuncional. Las imágenes que aparecen en la pintura están planteadas como prototipos ideales o modélicos o también como estrategias de supervivencia. El proyecto tiene un carácter o una mirada distópica que apunta a las condiciones de existencia y de relación del hombre con el mundo.